Madre, cuéntenos, ahora pues se tiene conocimiento, también próximamente estará arribando la Santísima Virgen del Cisne de regreso, de retorno al Cisne, en su paso a Catamayo. ¿Cómo está programado la venida de nuestra Madre y Reina a Santísima Virgen del Cisne, Alcantón Catamayo? Pues sí, hemos tenido que esperar un buen tiempo, apenas el sábado nos dieron la noticia la curia diosesana, el obispo, el ecónomo, el rector del Santuario del Cisne, que el COE había aprobado el proyecto que nosotros habíamos presentado. Nosotros presentamos el proyecto del retorno de la Santísima Virgen hacia su santuario, pero cumpliendo aquello que tradicionalmente se mantenía, su estadía aquí en Catamayo del 1 al 6 de noviembre, y luego en San Pedro de la Bendita del 6 al 17. Eso nos han aprobado, pero han pedido que no sea, que no se haga romería, que no se haga caminata. La imagen de la Virgen saldrá en carro, en ese carro especial que tiene, lo llama la Chura Namaví, después de la misa de 6 de la mañana saldrá de la catedral. Vendrá por la vía antigua, en caravana motorizada. Estamos pensando que llegará esto de las 10 de la mañana aquí en Catamayo. Aquí hoy en la tarde tenemos reunión con los priostes para hacer el recibimiento, que será simple, por supuesto, evitando la aglomeración de la gente, y tendremos la Eucaristía de bien llegada. Luego aquí permanecerá desde el 1 hasta el 6 de noviembre, con un programa especial que hemos desarrollado en años anteriores. La Eucaristía es todos los días, tarde en la mañana, y también hemos de invitar a algunas instituciones que participen entre el día para las celebraciones eucarísticas. Y por supuesto, en la noche a las 7 tendremos las Eucaristías de los priostes. Hay diferentes grupos que son priostes. Ellos están convocados para la reunión de hoy noche y señalar ya qué día coge cada grupo. Y me parece que tenemos que presentar este proyecto al COE cantonal, a ver si nos aprueba, sobre todo, algunas actividades que quieren hacer los devotos en la noche, los priostes. Por ejemplo, a juegos pirotécnicos, de pronto algún artista, algunas danzas. Eso tenemos que presentar para ver, repito, si es que aprueba o no aprueba el COE. De aquí, Dios mediante, la imagen saldrá también en caravana motorizada el día 6 de noviembre. A las 8 de la mañana saldrá rumbo a Trapichillo. Ahí permanecerá hasta las 12 del día, tendremos la Eucaristía de despedida y a eso de las 2 de la tarde, en el vehículo preparado para ello, en la churona móvil, como dicen vulgarmente, pues lo iremos a dejar como parroquia hasta el puente de Guayabal a las autoridades eclesiásticas y civiles de la parroquia San Pedro de la Bendita. De ahí para allá, ya les corresponde a ellos. Y por supuesto, repito, ahí estará la Santísima Virgen también hasta el día 17. Esta es la programación general que tenemos planificada. Ahora repito, la programación para los días que permanecerá aquí. Hoy, en la tarde, vamos a ultimar detalles, por eso no les adelanto. Lo que sí tendremos desde el 27 de octubre, la novena preparatoria. Aquí tenemos también una imagen de la Santísima Virgen del Cisne, con la que hicimos la fiesta en agosto. Ella precedirá la novena. Y claro, tendremos también priostes, la participación de los niños de la catequesis, los grupos apostólicos, ¿no? Hasta el día primero. El día primero, ella retornará a su urna, a su glutita que tiene aquí a la entrada de la iglesia. Y su lugar será ocupada por la imagen histórica de la Virgen del Cisne, que está retornando desde Loja hasta su santuario. Pues estén pendientes, repito, hoy en la tarde tenemos la reunión y daremos a conocer ya el programa definitivo desde el miércoles 27 de octubre hasta el día que esté aquí la Santísima Virgen, es el sábado 6 de noviembre.